En diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 21 de marzo como el Día Mundial del Síndrome de Down, celebración que tiene el propósito de generar una mayor conciencia pública y recordar la dignidad inherente de la valía y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades. Asimismo, quiere resaltar la importancia de su autonomía e independencia, en particular la libertad de tomar sus propias decisiones. El síndrome de Down ha formado parte de la condición humana, existe en todas las regiones del mundo y habitualmente tienen efectos variables en los estilos de aprendizaje, las características físicas o la salud. Por ello, el equipo de Ahora Noticias salió a preguntar a la ciudadanía la importancia del respeto que merecen las personas con este síndrome. Al respecto, María Isabel García Molina y Héctor Cano Carro comentaron. Yo pienso que los niños de síndrome de Down deben de ser respetados y además les debemos de ayudar más que nada por su discapacidad. Eso es lo que yo pienso, porque la mayoría de personas la ven como una persona diferente a nosotros y no, ellos son iguales a nosotros, tienen los mismos derechos y se les debe de respetar siempre. Todos merecemos un respeto y yo creo que ellos con una, por decir, discapacidad merecen todavía más respeto y más apoyo. El acceso a la salud, a los programas de intervención temprana y a la enseñanza inclusiva, así como la investigación adecuada, son vitales para el crecimiento y el desarrollo de las personas con síndrome de Down. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona.